La candidata a alcaldesa de San Salvador por el FMLN recibió el respaldo del Movimiento Ciudadano por el Cambio. Durante la actividad, Jacqueline Rivera firmó un protocolo de entendimiento con este movimiento. El movimiento, conformado por 14 comunidades de San Salvador, cooperativas de taxistas y el sindicato de la Terminal de Oriente, mostró su apoyo a la plataforma municipal de la candidata Jacqueline Rivera. Uno de los objetivos principales es incidir en las políticas públicas y poder devolverle el poder ciudadano a nuestro país. En su discurso, la aspirante expuso al sector sus principales propuestas, entre ellas mejorar la seguridad, garantizar los programas sociales y potenciar la participación ciudadana. No vamos a tomar ninguna decisión, no vamos a hacer ninguna acción si no lo consultamos con ustedes. Vamos a hacer un gobierno abierto a la gente. Jacqueline Rivera se comprometió a usar el diálogo para realizar cualquier cambio en el centro histórico, así como a garantizar la estabilidad laboral de los empleados de la alcaldía. Rivera agregó que la Controlaría Pública sería una parte importante de su gestión. Que se conviertan en nuestros principales auditores, quienes nos cuenten las costillas, quienes nos vigilen, quienes nos controlen si estamos cumpliendo con nuestras propuestas, quien controle cómo estamos administrando sus recursos porque son suyos. La aspirante alcaldesa se mostró complacida con el apoyo de las diversas organizaciones y aseguró que de ganar la comuna, trabajará por ampliar las oportunidades para todos los capitalinos. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.